La tarea es grande, pero nada me da miedo. Si tengo éxito, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. El continente antártico, instalado en el polo sur de nuestro planeta, es un lugar inspirador. Un sitio lleno de visión, de un futuro esplendoroso y de esperanza, patrimonio de la humanidad y que Chile, el país más cercano a él, está comprometido a proteger. La Antártica es un lugar que, a pesar de sus bajas temperaturas, abriga con su encanto a todo aquel que ha tenido el privilegio de conocerle. Su clima puede ser un enemigo poderoso y quienes buscan aproximarse no pueden descuidarse. Tiene mares donde los navegantes obtienen su graduación y también alcanzan la maestría o fracasan. El 30 de agosto de 1916, el piloto Luis Pardo Villalón estaba al mando del Escampavilla Yelcho y consiguió llegar a la isla Elefantes para rescatar a la dotación del Endurance, un buque que había encallado en el hielo a más de mil kilómetros de allí, convirtiéndose este hito en la primera misión oficial del Estado de Chile al continente blanco. Una operación de Estado, como fue la que se produjo en ese momento, fue la primera de ellas, inédita, tanto nacional y yo diría que internacional. Lo segundo que yo destacaría es la visión política, de presencia nacional en la Antártica que tuvo, porque acordemos que quien autorizó esta operación fue el mismo presidente de la época donde se autoriza esta operación de rescate. Un tercer elemento es la actitud proactiva, positiva de la acción que tuvo Pardo, reconociendo la urgencia de la misión y entonces encomendándose en esta actividad. Y un cuarto elemento es ese legado, el legado que entrega esta operación de rescate, el término del monitoreo, de la vigilancia y de convertirnos en líderes en las operaciones de rescate de esta naturaleza en el continente blanco. Este sería el primer paso para un sinfín de actividades que vendrían hasta nuestros días, no teniendo límites y contribuyendo al desarrollo científico y logístico para los miles de operadores que trabajan durante todo el año, que no solo de nuestro país, sino que también de extranjeros que buscan proteger y acrecentar la preservación del continente antártico y todo lo que esto incluye, y donde por supuesto la Armada de Chile es protagonista. La presencia nacional en la Antártica se materializa principalmente a través de las bases antárticas, de las cuales la Armada forma parte de una de ellas, y también de los buques y aeronaves que van hacia la Antártica. Asimismo, propio de una nación que ejerce soberanía en la Antártica, tenemos que cumplir funciones de seguridad, ya sea de resguardo a la vida humana en el mar, y como también velar por los intereses del cuidado del medio ambiente en ese territorio, todo en el marco del Tratado Antártico al cual Chile ha suscrito. La Armada es la única institución chilena que posee la capacidad de llevar lo que requieren todos los operadores nacionales, e incluso dependiendo de las capacidades que nos queden remanentes, también apoyamos a programas internacionales. La Armada no ha sido ajena a esta idea que estamos tratando de inculcar hoy día, de que Antártica es muy importante para el futuro de Chile. Pero yo creo que lo más importante es que en estos años hemos desarrollado una relación de trabajo donde ambos entendemos de que estamos cumpliendo una labor fundamental, que es mantener la soberanía chilena en esta distante región, parte de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, pero con un rol claramente potenciando la importancia y la comprensión de Antártica. El trabajo en el territorio chileno-antártico se realiza en el marco de la denominada Campaña Antártica. Gracias a las dotaciones que componen las bases y refugios que operan los 365 días del año, así como las estacionales que lo hacen solo en verano y que reciben constantemente el apoyo logístico de las diferentes unidades de la Armada, especialmente en los lugares donde no se puede acceder por vía aérea y que resultan ser la mayoría. Bueno, la Armada cumple un rol esencial. El gran volumen de carga y pasajeros se mueve aún por buques de la Armada. Estos buques alcanzan distantes lugares como Bahía Margarita, que está dentro del Círculo Polar, donde estamos desarrollando varias investigaciones. Nos da la oportunidad también de llevar carga para nuestra base de Antártica, mantenerla aprovisionada. Tenemos países que todos los años nosotros le hacemos la logística completa, como Alemania, República Ecuador, Uruguay. Son países que todos los años dependen de nosotros. Y uno muy importante mencionar es República Checa, ya que República Checa, la base que tienen se ubica en Mar de Wedel. Y Mar de Wedel es un área compleja de operación, que es todo un desafío lograr ingresar y retirar la dotación estival que tiene esa base. Así que es una labor bonita, interesante y necesaria. De esta manera, año tras año, se generan grandes movimientos de carga gracias a unidades navales y un vital apoyo logístico por parte de la Armada de Chile, haciendo que las dotaciones destinadas al territorio chileno-antártico se adapten al clima y los horarios que permitan efectuar las tareas de descarga con total seguridad. De esta manera, año tras año, se generan grandes movimientos de carga y los horarios que permitan efectuar las tareas de descarga con total seguridad. Nuestro país cuenta con una presencia permanente en la Antártica, ya sea realizando trabajos meteorológicos, apoyos científicos y, por supuesto, salvaguardando la vida humana, tal como lo hizo Piloto Pardo y la dotación de la Yelcho. La gubertenía de Puerto Filme y Soberanía se mantienen operativas durante los 365 días del año, cumpliendo funciones de control del tráfico marítimo, coordinaciones y enlaces con nuestras bases, registros con reportes meteorológicos y, durante el último tiempo, la entrega de información por el encambre sísmico que ha afectado al continente blanco. La tarea es tremendamente relevante desde un principio que es la soberanía, pero, aparte de eso, tenemos tareas de control del tráfico marítimo, tenemos la salvaguarda de la vida humana en el mar, también ejercemos vigilancia de esos espacios que, de repente, son tan aislados y que requieren, de alguna forma, que alguien esté controlando, y eso somos nosotros. Hacemos de coordinador, por ejemplo, si en un momento determinado no hay nadie más y se produce alguna emergencia, por ejemplo, algún buque que ande circulando, ya sea comercial o de pasajeros, nosotros tomamos las primeras acciones para ejercer coordinaciones que permitan, finalmente, salvaguardar la vida humana del mar o, en su efecto, todo lo que tiene que ver con la contaminación acuática. El tráfico marítimo hacia estas latitudes se incrementa cada año con naves de apoyo logístico, pesca y turismo, siendo relevante destacar el curso de formación para operar en aguas polares impartido por el Centro de Instrucción Marítima CIMAR, que contribuye a una navegación segura ante las inclemencias del tiempo y las gélidas aguas. El Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el organismo encargado de incentivar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en el territorio chileno-antártico, tareas en la cual la Armada cumple un rol fundamental al colaborar activamente en la ejecución y materialización de estas actividades. Cada año hay un ciclo de actividades, reprovisionamiento, intercambio de pasajeros científicos y logísticos y parte importante de las actividades que hacemos con otros programas antárticos nacionales las hacemos a bordo de naves de la Armada. Hoy día Chile tiene varias bases científicas, otras son instalaciones científicas dentro de las bases de la defensa nacional. Estas bases son Escudero, Yelchuk y Carvajal. Carvajal, una base de la Fuerza Aérea que esperamos que en el futuro pueda funcionar como estación polar conjunta dentro del círculo polar y permanente todo el año. El compromiso de la institución o del país con la ciencia es relevante. Nosotros tenemos la fortuna de poder llegar a lugares bastante aislados donde podemos llevar científicos tanto nacionales como internacionales que pueden hacer estudios respecto a todo lo que está sucediendo con el cambio climático, la adquisición de nuevos recursos, de nuevas formas de vida que existen en ese territorio que no han sido explorados. Entonces la participación nuestra de la institución en la parte científica es principalmente colaborativa. La preocupación mundial que existe sobre la preservación de la Antártica no es un tema ajeno para la Armada de Chile, considerando necesario ponerlo sobre la mesa tanto a un nivel institucional como también adoptando un rol educativo ante la sociedad. Durante nuestra preparación breve del ingreso a la Antártica se realizan distintos cursos de ambientación al clima frío y el estudio de la normativa nacional e internacional vigente. En este contexto destaca el Tratado Antártico y su protocolo que describe los lineamientos para la preservación del medio ambiente en territorio antártico. Abordan nuestras unidades, facilitan con información sobre el avistamiento de la fauna, el sostenimiento de bebidas en las distintas bases con apoyo logístico, relevos y traslado de personal, como también el retiro de residuos industriales y domiciliarios. En este mismo contexto el Museo Marítimo Nacional tiene a su disposición de la ciudadanía una sala antártica en la cual se enseña entre otras cosas sobre la historia de Chile y cómo se une a la Antártica y cómo podemos cuidarla. El objetivo de la sala antártica lo podemos diferenciar en dos dimensiones. Uno es un objetivo, hablemos, físico-geográfico, donde explica dónde está la Antártica, sobre todo a los más jóvenes, donde también hay una muestra de tipo ambiental de la importancia de la Antártica desde el punto de vista también científico. Y en la otra dimensión da a conocer la presencia chilena en la Antártica y en particular en la Armada. Estamos abiertos de lunes a domingo. Esta sala en particular es un imperdible del Museo Marítimo Nacional, así como otras tantas. Uno se puede, como dicen ahora actualmente, buquear a través de una agenda en la web, pero yo los invito a que en realidad no tienen la oportunidad de acceder a la web. Si están cerca del museo, vengan, aquí los vamos a recibir con mucho cariño. Todos los esfuerzos institucionales apuntan así en la misma dirección. Contar con un continente antártico limpio y que ese sea un desafío de todos y al que no se pueda renunciar. El mundo, Chile y por supuesto la Armada siempre se han mantenido mirando hacia adelante en materias antárticas, buscando concretar los objetivos con la mayor eficacia posible y aumentando las capacidades para superar los más grandes desafíos que se plantean. Herramientas de última generación, sin duda, son los que vienen en camino. El buque antártico Biel, parte del proyecto Antártica 1, es nuestro principal proyecto de construcción naval que hoy día está en ejecución en nuestra planta Marta Alcahuano y desde el punto de vista de la Armada como cliente, esa función la desempeñamos aquí en DIPRIA. Así que en el contexto de los intereses antárticos del país sobre nuestro territorio, antártico-chileno, estamos muy orgullosos de tener parte en la ejecución de este proyecto que nos va a dar una presencia con mayor énfasis en cuanto a ejercer soberanía en nuestro territorio. Un rompehielo que tiene, por primera vez en la historia, capacidades científicas, un puente dedicado para la investigación científica, con camarotes parascientíficos, con instalaciones que tienen casi todos los rompehielos modernos del mundo y por lo tanto que nos va a permitir dar un salto cuántico en información principalmente oceanográfica, física y biológica, investigación de profundidad y mucho más allá de la gran barrera de hielo. Lo que significa que nos coloca junto con un selecto grupo de países en la nómina, digamos, de los países que hacen investigación polar dentro del círculo polar. Lo que hacemos ahora es bastante limitado, con mucho cariño los científicos y las dotaciones tratan de hacer lo mejor que se puede a bordo de los buques, pero es distinto contar con laboratorios de última generación y el equipamiento necesario para hacer ciencia a primer nivel. Ciencia en la cual Chile está ocupando un lugar destacado a nivel mundial. Se están haciendo descubrimientos interesantes aquí en Chile a través del apoyo principalmente que le da la institución. Entonces, este nuevo buque será un salto gigantesco hacia el futuro en lo que a ciencia se refiere. Cuando uno tiene un proyecto de construcción naval, puede adecuar el diseño exactamente a la medida de los requerimientos de las funciones que uno requiere y principalmente en un horizonte a 30 años, como es el caso de la vida útil de un buque. Este buque que estamos construyendo a contar del 2025 nos va a acompañar a lo menos ese periodo de años a continuación. Al igual que para el piloto pardo y su dotación, no hay historia en la Antártica que no se integre sacrificio. El personal de las bases y refugios habilitados pasan meses lejos de sus hogares. Mientras que las dotaciones de los buques realizan grandes despliegues durante varias semanas, ejecutando maniobras arriesgadas y navegaciones con condiciones meteorológicas inestables y cambiantes. El uso de las nuevas tecnologías han estado siempre unido al desarrollo del continente Antártico y gracias a su evolución ha permitido mejorar los procesos, tiempos y comunicaciones en las tareas que se ejecutan, permitido reducir de cierta forma el esfuerzo humano en condiciones extremas, los tiempos de navegación y la distancia entre las dotaciones y sus familias. Me comunico con internet cuando estoy en las tiempos libres. Aprovecho de ver a mi hijo cuando me mandan su foto. Conversamos, chariamos con mi señora, con la familia, con los niños. Bueno, aquí hace un año que no los veo, pero mediante el Face puedo saber cómo están y cómo han crecido. Eso me mantiene comunicado con ellos. Una linda experiencia de estar acá. Son pocas las personas que logran o pasan este aislamiento, prácticamente estar un año y más lejos de la familia, un año que tú dependes de la persona que está al lado. Todos somos especialistas en diferentes áreas y todos dependemos del otro, tanto en lo personal como en lo especialista. Los trabajos en el territorio chino-antártico se realizan hace décadas y se han mantenido sin interrupción a pesar de la llegada de la pandemia por COVID-19 que afectó al mundo y a Chile. La actividad científica ha demostrado que todo lo que pasa en la Antártica afecta al ecosistema del planeta. De ahí que la proyección antártica de nuestro país nos obligue a continuar trabajando en un futuro centrado en este objetivo, el que con dedicación y un esfuerzo mancomunado permitirá continuando con el rumbo firme, logrando que la preservación del continente blanco y la investigación en él sigan creciendo. Estamos en un buen y augurioso futuro. Ya se aprobó la primera etapa del Centro Antártico Internacional de Punta Arenas que va a ser una instalación maravillosa de nivel mundial en la cual van a congregarse científicos, oficinas de representación de los programas antárticos, salas interactivas y museos para educar a la civilidad y a todos los visitantes de Punta Arenas. Así que la ciudad de Punta Arenas está preparándose para un futuro más antártico aún. Nosotros tenemos que ser capaces, el arma, el ejército de la Fuerza Aérea, de traer a Antártica a los chilenos, porque no podemos llevar a todos los chilenos a la Antártica. Sería un descalabro ecológico y económico, pero sí tenemos que ser capaces de traer a Antártica. Y si no somos capaces de asumirnos como el país más cercano y bajo el influjo de este gran pulpo de tentáculos gigantes como los que se dibujaban en el mar cuando no se sabía de la existencia de este continente, si no somos capaces de entender esa influencia, en realidad tenemos que soltar la responsabilidad y aplicársela a alguien más. Y yo creo que nadie quiere hacer eso. La tarea que nosotros realizamos allá no solamente tiene que ver con la presencia soberana en este sector, sino que también todo lo que tiene que ver con poder ayudar a la comunidad antártica que acceda al territorio de alguna forma para poder facilitarle que puedan realizar su tarea en este terreno. ¡Vamos, profesor! ¡Vamos, profesor! Yo creo que es necesario que al menos le expliquemos esto a las personas que se están hoy día uniendo al conversatorio de qué se trata, qué es lo que tenemos aquí en la Sala Antártica. Por ejemplo, tenemos la historia del rescate que está aquí a nuestra izquierda. ¡Correcto! Tenemos el rescate en esta infografía bastante interesante y bien detallada. Tenemos también esta pantalla que muestra los diferentes rescates que ha hecho la Armada partiendo con la del piloto Parto. ¿Pues es un poco acá esto, por ejemplo? Bueno, aquí este es un diorama que se crea cuando van en el bote ya a mordo por los náufragos rumbo a la Yelpo y algunos elementos que tienen una particularidad. Son elementos que ojolan los náufragos de Lénduras de reconocimiento a la Armada de Chile como esa lámpara de Rosel y esa marmita que al lado la maquita de la Armada del famoso Yayuská. Claro, esta fue esta embarcación que supone que... o sea, no se supone que fue la que hacen un movimiento para después producir el rescate. Correcto, correcto. Bien, viajan a la Isla Elefante con cinco hombres pacháquetos y llegan a la Yulia del Sur para iniciar ya este rescate. Y es interesante porque hemos dado cuenta que el mejor contiene embarcación, o sea, bastante ambientada, protegida y dieta para esta navegación antártica, lo cual yo creo que si no hubiera sido esta característica creo que la suerte habría sido otra. Bueno, lo mucho curioso, recuerdo que es el nombre de uno de los que patrocinaron la expedición de Chaquetó. Cuéntanos qué es lo que tenemos acá, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una maquita de la estampavía y el show con la parte atrás una serie de detalles tanto el piloto pardo como el piloto ayer que fueron del primero y el segundo y algunos medallines conmemorativos de rescate y de la visita del Presidente de la República a la base antártica. Perfecto. Eso es el centro de esta entrega. Una sala altamente recomendable para que la vengan adelante. Esto es un tema solamente porque está la presencia en Chile, el tratado antártico y elementos relacionados con la flora. Claro, aquí está el tema también de lo que es la investigación científica. También tiene una área en nuestra sala que se refiere, por ejemplo, a todo lo que es la parte, digamos, de la vía marina. Ya, aves, los cetáceos, etcétera. Bueno, vamos al conversatorio entonces y lo que tenemos en esta manjeta, cierto, de la base Arturo Pratt que es una realidad de cómo sería la base en donde vamos a conducir entonces el conversatorio. Exactamente. Ok, vamos entonces. ¿Qué me dicen? Bien, nos encontramos en este momento como ustedes vieron en la sala Antártica aquí en el Museo Marítimo Nacional en Valparaíso y como su director y en nombre de todo el equipo del Museo Marítimo le damos la más cálida bienvenida. Cálida, estamos hablando, ¿cierto? de la Antártica. Buena curiosidad. Pero le damos la bienvenida a este conversatorio y a todos aquellos que hoy día se nos están uniendo al canal YouTube de la Armada de Chile. En esta oportunidad como ustedes verán vamos a conversar acerca del rescate de la tripulación del Endurance. Una operación de rescate bastante particular una hazaña y que fue realizada por el cabo por el piloto segundo Luis Fardo Villalón mientras se mantenía al mando de la escampadilla Yelcho. Rescate que además a nosotros nos invita a explorar también sobre la actual actividad de salvaguarda de la vida humana en la Antártica. Las actividades de vigilancia de monitoreo las actividades que realiza la Armada a través de la autoridad marítima. Conoceremos de esta capacidad la vamos a ver en un rato más y también vamos a tener la oportunidad de estar de conversar con aquellos que se encuentran en este momento en la gobernación marítima en Filde Bahía Filde donde vamos a ver también sus particulares impresiones y del que hacer de su actividad diaria. Pero antes de partir creo que es muy importante hoy día específicamente hoy saludar a la Dirección General del Territorio Marítimo a la Especialidad del Litoral que hoy día están de aniversario. Son 173 años que se le eran el día de hoy. Vaya entonces un caluroso nuevamente un caluroso abrazo a todos aquellos que trabajen en la Dirección General y a los como dice su himno a los bravos del litoral porque así dice el himno que día a día noche tras noche están cierto cautelando trabajando de manera muy abnegada sacrificada en todo nuestro borde costero en nuestro litoral continental insular y por supuesto antártico. Así que vaya para ellos también un feliz aniversario y que el día de hoy por cierto están en su día onomástico están compartiendo con nosotros su experiencia y su trabajo. Por cierto entonces vamos a presentar inmediatamente a nuestros panelistas el día de hoy. Primeramente quiero presentar al comandante Cristian Galvez él es el jefe del servicio de búsqueda y salvamento marítimo MRCC Chile se encuentra en este momento en la sala de situación y de monitoreo y análisis del MRCC Chile. Aquí me voy a permitir leer el comandante Galvez es de especialidad litoral es especialista también en telecomunicaciones marítimas es ingeniero en administración marítima además magíster en ciencias en asuntos marítimos otorgado por la Universidad Marítima de Malmo en Suecia además tiene una maestría en administración de negocios con énfasis en recursos humanos otorgado por la Universidad Latina de Panamá es graduado del curso de oficial internacional marítimo del servicio guardacostas de Estados Unidos y además es diplomado en alta dirección en la Academia de Guerra Naval posee además varios mandos de unidades capitanías de puertos y también de gubernamentales marítimas bueno una amplia capacidad de Cristian así que le doy la más bienvenida a Cristian que nos acompaña el día de hoy bienvenido Cristian ahora nos vamos a trasladar ahí lo tenemos detrás detrás mío y nos vamos a trasladar aproximadamente unas 2.500 millas de navegación hacia el sur es decir nos trasladamos hacia la gobernación marítima en Bahía Fildes para darle también la calia bienvenida a su comandante al capitán de fragata Daniel Mardones y al sargento primero José Campos comandante Mardones se desempeña como bien dije de comandante de bono marítimo y capitán de puerto en la Antártica chilena es especialista en litoral es ingeniero en administración marítima magíster en gestión y conducción marítima y además es diplomado en gestión institucional de la Universidad Andrés Bello además fue comandante de unidad marítima en Puerto Natal como le decía junto al comandante se encuentra el sargento primero José Campos él es el jefe del departamento de operaciones de la capitanía de puerto además entiendo que es segunda vez que ya está aquí con digamos dotación de la capitanía de puerto por lo tanto es una persona vital y una persona que sabe bastante del área así que bienvenido Daniel y José nos están escuchando entiendo que hay alrededor de unos menos 7 grados cerca de 8 grados bajo cero en este momento así que muchas gracias por estar con nosotros bienvenido también junto a mí perfecto tenemos un pequeño delay pero es porque estamos vivos y tenemos junto a nosotros una persona que ya es un amigo a la casa hoy se trabaja con nosotros el profesor Marco Fernández él es profesor de historia posee una vastísima trayectoria aquí en el museo y a quien le agradecemos que en los conversatorios siempre tiene su aporte profesional y fundamental en términos históricos así que nuevamente a todos los que hoy día nos los panelistas y a todos aquellos que hoy nos están acompañando en este conversatorio muchas gracias y vamos inmediatamente como dice arrancar con nuestro conversatorio como decía al principio hoy recomendamos una fecha muy importante como fue el rescate de la tripulación cierto del Endurance por por el piloto segundo Luis Pardo Villalón y aquí en este contexto le quiero pedir al profesor que nos ilustre desde el punto de vista histórico cómo se enmarca este rescate que por cierto me da la impresión que fue inédito en la época y que también nos deja un legado para las actuales generaciones profesor por favor bueno muchas gracias almirante muchas gracias por la invitación la verdad que como dicen hoy día los jóvenes es un temazo pero para contextualizar este rescate se enmarca dentro de toda una carrera que había en ese tiempo en principio de los 1900 segunda década de los 1900 en donde un expedicionario antártico el señor Chaketton que ya había participado en dos expediciones anteriores que no le habían resultado trató de cumplir o de lograr el éxito en una travesía a pie ya en la primera carrera que tuvo Inglaterra lamentablemente la perdió con el noruego Atmussen aunque los británicos llegaron Scott cruzó la Antártica pero murieron en el intento por lo tanto el gran reto que había y que lo impuso el mismo Chaketton fue cruzar a pie el continente antártico del mar de Wedel al mar de Ross que eran aproximadamente 2.800 kilómetros o sea una distancia tremenda se armó esta expedición tuvo muy buena recepción en cuanto a los patrocinadores sale de Inglaterra en una fecha un poco complicada porque había recién comenzado la primera guerra mundial es un punto interesante yo creo desde el punto de vista del contexto internacional que estamos en plena primera guerra mundial exactamente y eso como lo dice usted muy bien mi admirante posteriormente juega un rol muy importante en donde aparece la armada de Chile porque los británicos estaban en plena guerra por lo tanto en el otro extremo del mundo mandar un buque que apoyara el rescate era complicado bueno lamentablemente para las las intenciones de Chacletón él llega al continente antártico en enero del año 1915 y estando muy cerca de su destino para desembarcar su gente y comenzar el cruce su nave el Endurance que era un buque hecho para el polo es atrapado por los hielos esto fue en enero y para hacer la historia más rápida en noviembre el Endurance se hunde ya se pierde completamente pero los náufragos ya llevan un tiempo viviendo en este témpano que iba a la deriva y lamentablemente llegando hacia el norte hacia el norte claro que lo iba dejando de cualquier centro no decir urbano pero cualquier centro donde hubiera vida humana que eran principalmente las balleneras que existían en la Georgia del Sur claro era un centro conocido además por lo tanto luego de derivar durante mucho tiempo más de nueve meses y encontrarse con que el hielo se iba derritiendo dijo no esta ya tenemos que embarcarnos en los botes que habían logrado recuperar del Endurance uno de ellos lo mostramos en la sala antes de llegar aquí al conversatorio el James Carr que recordaba el nombre de uno de los patrocinadores los auspiciadores de esta expedición que era una nave preparada para la emergencia que medía aproximadamente 7 metros y en ella se embarca Chackleton con 6 de sus hombres contándolo a él eran 6 en total y al otro 22 los deja en abril en la isla Elefante que fue donde pudo llegar lamentablemente como lo dijimos esta deriva del témpano lo dejó en una posición muy grata y ahí llega a la isla Elefante y hace todo un viaje por mar por tierra hasta llegar a la isla Georgia del sur donde llega la ballenera noruega y pide ayuda aquí se realiza el primer rescate en un ballenero el Suderski que era noruego le va mal luego tiene un segundo intento porque los británicos pidieron apoyo a los gobiernos argentinos uruguayos y chilenos responden primero los uruguayos con una nave que se llama Instituto de Pesca número 1 también le fue mal luego sabiendo que en Puerto Estarla y en las Malvinas no iba a tener el apoyo o la ayuda necesaria se traslada rápidamente a Punta Arena y ahí primero la comunidad británica hace una colecta y arrienda en una nave una lobera la EMA con la cual también fracasan en el intento pero aquí es importante destacar el momento en que Chacleton conoce al piloto pardo porque el piloto pardo hasta ese momento era el comandante de la Yane no era el comandante de la Yelcho pero en este recorrido cuando la Yelcho remolca la EMA para ahorrar combustible luego el pide expresamente cuando la EMA vuelve a Puerto Stanley le pide al almirante López que es el jefe de la Posta de la Navidad el apoyo con nombre de apellido quiero que me apoye en el rescate el piloto pardo o sea vemos aquí que ya el piloto pardo ya era una persona que de alguna forma conocía el medio y el ambiente que estábamos hablando correcto correcto y además a eso se suma de que hizo como diríamos en buen chile buenas micas con Chacretón y de ese momento él vio la obligación que tenía como chileno como marino como después lo vamos a citar en su carta de apoyar a esta gente que estaba ahí abandonada a su suerte perfecto así llegamos al pleno previo al rescate al cuarto que es el exitoso que vamos a presentar y es interesante destacar también que claro se produce cierto movimiento inicial antes que Chacretón vaya entonces en busca de ayuda que va desde sur a norte en esta deriva del hielo que en definitiva termina con parte de la tripulación en la isla de Elefante y posteriormente entonces ya lo que sabemos con estos intentos fallidos y que después finalmente termina par de gama cometiendo esta tarea así es perfecto no sé si tú vas nos vas a comentar después del del zar hablemos de la capacidad de la hielo bueno la verdad que traté de ser lo más rápido posible para centrarme principalmente en lo que significó el rescate porque desde un primer momento el gobierno chileno del presidente Juan Luis Sanfuente apenas recibieron esta solicitud de apoyo del gobierno británico se expusieron inmediatamente los medios tanto en la postadera naval previo recibir este telegrama al cual Chacretón le pedía le pedía al comando al almirante López este apoyo él siguiendo el conducto regular que todos lo conocemos le informa al al director general de la armada que era almirante Joaquín Muñoz que está esta solicitud y él responde a través del gobierno del presidente y del ministro diciendo vamos a hacer todo lo humanamente posible para rescatar a esta expedición o sea desde un primer momento la armada de Chile se involucra en este rescate y no solamente en el rescate propiamente tal no olvidemos lo que recién dije de que previamente van a buscar a la EMA que había quedado en Puerto Stanley y ahí repito Chacretón a Deo le dice el hombre para cumplir la misión es el piloto Pardo y por eso que lo sacan del mando de la de la IAÑE y el 23 de agosto un par de días antes del del zarpe a Pardo lo dejan al mando de la IELCHO y aquí hay una curiosidad toda la dotación de la IELCHO era voluntaria y la mayoría fue transbordada de la IAÑE o sea y yo empecé a documentarme al respecto y hay cosas tan curiosas como por ejemplo de que los marinos no tenían la ropa llevan bajo su uniforme su ropa PT porque sabían hacia donde iban el piloto Pardo tenía clarito que en el mes que iban a zarpar pleno invierno a Antártico y además que sumémoslo a eso que las condiciones climatológicas de la época dicen que fue el invierno más crudo de las últimas décadas porque hay que pensar que fue una operación en pleno invierno en pleno invierno que normalmente para la época no era una fecha ideal como para hacer operaciones en ese sentido y a eso sume el emelmirante el tema de la IELCHO la IELCHO no era un rompehielo era un buque relativamente chico 37 metros borda baja sin alumbrado eléctrico sin calefacción sin equipo de comunicación etcétera o sea de hecho la gente que sabía de la zona los marinos los loberos los balleneros no le daban un buen resultado a la expedición todo lo contrario decían que era realmente una locura intentar un rescate donde ya habían fallado tres y además en invierno y acordemos que también según tengo entendido al parecer este tipo de rescate era inédito por cuanto creo que previamente habían habido dos no así pero rescates sino que dos someros intentos de algún apoyo a algunas embarcaciones que tuvo con problemas sobre todo balleneros pero no un rescate de esta envergadura no si como lo dice muy bien usted el emelmirante fueron dos intentos de balleneros pero aquí lo importante es que el Estado de Chile a través de la Armada se comprometen en este rescate internacional porque como también lo dijimos Inglaterra está en plena guerra por lo tanto Chakraton sabía de que no podía dejar pasar mucho tiempo porque su gente ya no tenía que comer ya eran prácticamente cuatro meses por lo tanto esa tarea la asumió la Armada y Pardo lo hizo propio incluso hay una carta que le escribió a su padre la cual le dice que le encarga a su familia porque él no sabía si a volver porque solo no iba a llegar a Punta Nena o sea también ahí Pardo debemos reconocer también tenía un sentido de apoyo humanitario ante este tipo de situación que era un desastre digamos en términos de la afectación que podía tener para las personas en este caso para la tripulación del Endul y no solamente Pardo el almirante López también en carta en telegrama que le manda a su jefe al comandante general de Marina le dice de que está en juego el honor de la Armada o sea cuando yo empiezo a analizar todos estos documentos me doy cuenta de que aquí no solamente hay un cometido de Estado sino que la Armada la institución se compromete y esto lo hace suyo pero a todo el piloto Pardo o sea el sentido de urgencia el sentido de urgencia el sentido humanitario sabían sabían de que si dejaban pasar más vía no lo iban a encontrar con vía y por eso el riesgo que asumió Pardo y el compromiso que asumió la institución perfecto ahora evidentemente que y así podemos también escuchar del comandante Gálvez bueno esto evidentemente que le da le entrega un legado sobre las actividades de monitoreo y vigilancia a las generaciones que se veñidera porque evidentemente que una operación de esta naturaleza para poder mantenerla en el tiempo o estas capacidades requiere de capacidades que tuvieron que haberse desarrollado en el tiempo creo que sería pertinente a lo mejor escuchar al comandante Gálvez respecto de las actuales capacidades que tiene la Armada a través de la autoridad marítima justamente para llevar esta vigilancia este monitoreo y que de alguna forma es este legado que nos entrega el piloto Pardo y Chile en su contexto amplio de la realización de este tipo de operaciones así que Cristian por favor creo que me está escuchando cierto sí por supuesto director muy buenos días director profesor marco fernández quiero dar un afectuoso saludo y el gran la gran simpatía que tenemos en este instante por estar participando en este importante conversatorio así que agradezco la invitación tan relevante que nos hayan hecho especialmente hoy en el 30 agosto en el que se celebra como lo dijo nuestro director es un aniversario más de la creación de la dirección general del territorio marítimo marina mercante directe mar y además el día de la especialidad del territorio mi especialidad y la de varios que trabajan junto a nosotros en primer lugar quiero contextualizarlo lo que contamos estamos en la sala de situación del servicio de búsqueda y salvamento marítimo de la Armada de Chile internacionalmente los servicios de búsqueda y salvamento son conocidos por las siglas de MRCC que corresponde a la sigla en idioma inglés de maritan rescue coordination center las actividades de búsqueda y salvamento normalmente se efectúan en idioma inglés y esa es la principal razón por la cual nos referimos de esta manera vamos a hacer un pequeño recorrido en donde nos encontramos como les decía la sala de situación del MRCC Chile que es el lugar donde se llevan a cabo el control de todas las emergencias marítimas que ocurren en nuestro litoral y esto implica que tiene que existir una organización tal que nos permita poder hacer este control de una manera adecuada y de una manera coordinada con las diferentes instancias que participan en este tipo de eventos me voy moviendo hacia una sala contigua que corresponde a la central de monitoreo y análisis que es el lugar donde diariamente las personas que trabajan en el MRCC Chile efectúan una importantísima labor del control del control y monitoreo de distintos tipos de actividades en las distintas estaciones de trabajo que ustedes pueden ver es como se controla se maneja se organiza se mantiene el control del tráfico marítimo vale decir la ubicación de las naves que navegan en lo que se conoce como nuestra área de en un día como hoy ya existen personas que están de guardia aquí tenemos al supervisor de la guardia del día de hoy quien está a cargo del control y el monitoreo de todo este tipo de actividades como yo señalaba como era el control del panorama tenemos una de las operadoras del control del panorama que corresponde a la marinero Acuña quien deben ocuparse y preocuparse de la mantención de este panorama las actualizaciones de los datos y en el caso de tener alguna situación de emergencia también llevar a cabo los distintos procedimientos y protocolos que se llevan como parte de las actividades que se desarrollan de manera complementaria para efectos de lo que es el control de nave en esta estación de trabajo se lleva a cabo el control de lo que es el sistema de posicionamiento satelital pesquero o POSAT en esta guardia que también es de una extensión de 24 horas se va llevando el control de las naves pesqueras que de acuerdo a la ley de navegación tienen un dispositivo satelital con lo cual están emitiendo permanentemente todo lo que es su posición para efectos de asegurar el cumplimiento de lo que corresponde específicamente a la ley de pesca pero también es empleado en las distintas operaciones marítimas relacionadas con el control del día a día y complementariamente a lo que es las tareas que se desarrollan en este MRCC corresponde al módulo de lo que se conoce como la red Datamar 2 que es la red de coordinación y control de emergencia en los cuales desde esta posición se activan los distintos módulos de alerta de tsunami de todo el país quiero presentarles también a quien nos va a acompañar esta mañana el marinero Jelen González que es una de las operadoras del MRCC Chile quien va a colaborarnos en lo que es la muestra del control del panorama volvemos hacia nuestro video Google que corresponde a una de las herramientas con lo cual vamos efectuando el monitoreo de las naves y aquí les muestro la principal herramienta de control de tráfico marítimo que se llama nuestro programa nuestro software denominado Grafimar Grafimar es un software desarrollado durante muchos años por ingenieros de Directimar a través del cual se lleva a cabo como les decía anteriormente el control del panorama el control del tráfico marítimo hay un código de colores que representa cada una de estas naves un buque ya los distintos colores representan ya las distintas clasificaciones que a grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles podemos ver que las de color azul corresponden por ejemplo a las naves nacionales aquí cada una de estas naves tiene una información que va por ejemplo la fotografía de esa nave en la cual es obtenida desde las distintas bases de datos que llevan y que llevan y que controla de este mar y también lo que corresponde al control de por ejemplo su votación las distintas personas que están tripulando esta nave son controladas desde el punto de vista de lo que llevan a bordo y asimismo lo que tienen en su historial los años que han estado marcados los cursos que han efectuado y las distintas las distintas capacitaciones obligatorias que ellos deben tener el escuchaba atentamente la explicación de nuestro profesor el señor Fernández y en la cual se refería específicamente a la YELTO bueno algunas de las principales cosas que han cambiado dramáticamente en todos estos años que han transcurrido apuntan principalmente uno a lo que es el control el control del tráfico marítimo en el cual cada una de las naves que se encuentran en nuestra área de responsabilidad de búsqueda y salvamento que es la quinta área más grande del mundo son más de 26 millones de kilómetros cuadrados y que se extiende hasta el meridiano 131 en aspectos de búsqueda y salvamento somos vecinos con Nueva Zelanda con Tahiti y por el norte con Perú y por el sur con Argentina dentro de esta extensísima área de responsabilidad se efectúan tanto operaciones como ya dije de control de tráfico marítimo y también actividades de lo que es búsqueda y salvamento vuelvo un poco a fundamental y resaltar las principales diferencias con respecto a lo que sucedió hace ya más de 100 años en la época de la expedición de Chacret las principales diferencias apuntan por ejemplo al equipamiento que tienen que tener los buques el profesor nos mencionaba un buque quizás no del todo preparado para esas altas latitudes actualmente los buques deben cumplir una serie de requerimientos internacionales y recientemente se ha propulgado a nivel internacional lo que se llama el código polar el cual establece aspectos que apuntan a lo que es el equipamiento de los buques el entrenamiento que deben tener las personas y también el equipamiento que deben dotar están dotadas las personas que distributan estos mismos buques ello permite que al ejecutar operaciones especialmente en las áreas en las áreas antárticas las cuales son muy complejas principalmente por el hecho de que las condiciones climatológicas son extremadamente cambiantes ello implica la necesidad que los servicios de buque y salvamento puedan actuar de una manera muy rápida muy rápida en fin de coordinar las actividades de buque y salvamento que se puedan desarrollar existe una actividad creciente en lo que es la Antártica aquí gracias al uso de alguna de las capacidades que tiene nuestro Grafimar hemos recreado hemos vuelto atrás en el tiempo para mostrar actividad que había en los buques el día 30 de abril volvimos atrás porque en el día de hoy dadas las condiciones invernales había muy pocos buques en el área pero esto es para mostrar que en distintas épocas en distintas épocas del año pueden encontrarse varios buques nosotros vemos y hacemos un zoom sobre las actividades vemos distintos buques en distintos colores como ya decía corresponden a naves extranjeras naves científicas naves de pasaje etcétera cada uno de estos buques existe información como ya hemos visto en cuanto a cuál es su rumbo su velocidad algunos datos correspondientes a su identidad la bandera dónde está qué es lo que están efectuando de forma tal de que se puedan demostrar y se puedan también adoptar medidas de coordinación en caso de que alguna de esas naves pueda tener algún problema algún problema aspectos que también han variado significativamente en el tiempo corresponden a lo que es el control en sí mismo todas estas naves están dotadas de dispositivos electrónicos automáticos con los cuales es posible representar su posición y su ubicación tal como lo hemos visto en este panorama así mismo para efectos del control del tráfico marítimo utilizamos fotografías satelitales de forma tal de que con una adecuada programación y un adecuado establecimiento de un contrato con la empresa que nos provee podemos solicitar fotografías para efectuar este tráfico o también cuando hay algunas situaciones que son de emergencia así que ese es un gran resumen con respecto a dónde estamos cómo lo que hacemos en el día a día y cuáles son las actividades que se efectúan en nuestra institución en el caso de la aparición o la ocurrencia de algunas actividades que conlleven la necesidad de auxilio por parte de las naves y personas muchas gracias Cristian una pregunta inmediatamente bueno cualquier señal de distrés por ejemplo en estas embarcaciones ustedes la reciben inmediatamente y proceden entonces con los protocolos internacionales así es efectivamente para efectos de socorro las naves están equipadas con distintos tipos de equipamiento algunos que pueden ser ya sea pulsando algún dispositivo de emergencia o sencillamente de manera automática cuando por ejemplo una nave se hunde efectivamente esos esos alertas de socorro son recibidas en nuestra organización pudiendo coordinarse los medios que pueden ir en asistencia a estas naves perfecto bueno y dado que ya estamos adentrándonos ya a la Antártica yo creo que es justo conversar con Daniel y con el sargento que se encuentra en este momento en la base o mejor dicho en la capitenía de puerto porque claro ellos desempeñan una labor muy importante y que bueno gracias hoy día también a la tecnología pareciera que estamos más cerca pero la labor de ellos es relevante en este Chile de hoy y que por cierto lo mismo que dijo el comandante Galvez de que por más que tengamos un monitoreo y una vigilancia mucho más significativa que como fueron ciertos 105 años atrás pero la posibilidad la probabilidad de que tengamos un evento uno que hacer un rescate evidentemente que la gobernación marítima de la gobernación de puerto tiene un rol en este contexto y un poco lo que nos gustaría que nos dijera el comandante de la gobernación marítima muy buenos días a todos un placer para nosotros poder participar en este ejercitorio me acompaña el jefe del departamento de operaciones de la gubernamental de puerto el sargento campos y bueno tenemos la suerte de que también el tiempo nos ha acompañado para que la señal nos permita estar como señal un poco más cercano y participar de un conversatorio con la experiencia en vivo de lo que estamos diariamente ejecutando acá en la que tenía el puerto Philbes lo principal es indicarle que nosotros estamos prácticamente con presencia en dos lugares en el continente antártico durante todo el año una de ellas es la capitanía de puerto soberanía y la otra es la capitanía de puerto Philbes actualmente donde estamos afectando esta conferencia virtual y durante el año doblegamos nuestro esfuerzo considerablemente activando el periodo estival la capitanía de puerto paraíso y una alcaldía de mar que se encuentra en vasos pílidos bueno permite mantener un contacto permanente con nuestras instalaciones dependientes de la nación marítima acá en la antártica para ejecutar y poder tener un panorama de superficie de las naves que están en el territorio antártico a destacar que cada año se incrementa día a día la presencia de naves de distintos tipos donde la estadística juega a favor de las naves de turismo mucha gente se siente atraída por conocer la flora y fauna y poder tener la posibilidad de estar en el continente antártico y participar e interactuar con las distintas bases que están asentadas acá y desde luego conocer la experiencia que significa vivir en la antártica para nosotros en un caso SAR cumplimos tareas bien significativas son bien importantes nuestra presencia permite que ante un siniestro podamos aportar el máximo de información para disponer los medios que se encuentren disponibles o requerir de ellos a través de la tercera zona naval en este caso y desplazarnos hacia el lugar de una emergencia cabe destacar que nuestra principal tarea se enfoca en dar los esfuerzos a salvaguardar la vida humana en el mar y posteriormente la preservación del medio ambiente acuático un siniestro de una nave obviamente tiene consecuencias que se inician con la emergencia del buque pero después nos quedamos por la nave que hay que tratar de recuperar hay combustible a bordo hay condiciones que la nave afectan a las flores fauna y tenemos que tratar de recuperarla un factor muy importante es destacar que las condiciones meteorológicas en la Antártica varían de un minuto a otro nosotros contamos con especialistas en las distintas bases como observadores meteorológicos que complementan la información real y local para tomar una decisión en el caso de salvaguardar la vida humana en el mar este factor permite que podamos realizar las acciones de manera oportuna para poder minimizar los riesgos que se materializan con un accidente marítimo las distancias también influyen bastante porque tenemos experiencia de situaciones no muy alejadas que generan coordinaciones importantes con otras estaciones terrestres y marítimas junto con las naves que están operando en la zona y poder distribuir y solicitar el apoyo coordinado con ellos para una pronta evacuación yo ahí le quería bueno yo sé que aquí me llegan algunas preguntas aquí a mi celular y podríamos estar una semana hablando Daniel solamente respecto de la Antártica pero sí evidentemente que la labor de usted es significativo y conectando también lo que dijo el profesor que claro ahí las condiciones son cambiantes en todo momento ahí también vale también un mérito a Piloto Bardo porque como bien lo dijo el profesor es decir él hace una una evacuación digamos un rescate pero él acuérdemos que en esa época no había GPS no había cierto en línea todo el apoyo meteorológico que tenemos actualmente entonces de tomar la decisión en ese momento de abordar cierto y acometer el rescate probablemente en esa fecha y en ese momento y en ese día creo que también es significativo sin embargo quería preguntarle ahora a José que está ahí al lado él lleva ya dos años y aprovechando el buen enlace que tenemos lo cual siempre se agradece es como para jugar el alquino y el loto ahora mismo porque tenemos un enlace que nos está favoreciendo y por eso inmediatamente le quiero preguntar a José cómo ha sido su quehacer su experiencia ya en una segunda oportunidad en la capitanía de puerto muy buenas tardes soy el exagero primero editorial comunicante José Campos Jerez soy el gesto de operaciones de la capitanía de puerto de Bahía Fildes y como mencionaba mi almirante es mi segunda campaña antártica en Bahía Fildes estuve presente en la capitanía de puerto del 2017 anterior al siniestro de la base es uno de los principales problemas que tienen las bases aquí en la antártica y una preocupación permanente en esta zona y actualmente me desempeño como jefe de operaciones de la capitanía de puerto como segunda instancia así que es bastante es muy importante estar nuevamente por acá en un territorio espectacular una experiencia tanto profesional como personal bastante importante tiene una persona que ya tiene la experiencia y ante la típica pregunta bueno y esto como se hizo los años anteriores creo que en eso ahí José tiene mucho que decir mucho que aportar entre paréntesis aquí estoy recibiendo una serie de preguntas que la he ido anotando vamos a dejar en stand by y muchas gracias Daniel y José por esta introducción y para ir algunas preguntas que yo he ido anotando acá algunas nos han hecho llegar con antelación al conversatorio y también otras que llegan aquí mi celular aquí no para y entonces quiero por ejemplo a Marco preguntarle mientras también tenemos al señor Soto que está con nosotros nos está aquí digamos no lo están viendo pero está con nosotros y va a ir conduciendo y consolidando la pregunta los comentarios que nos están haciendo llegar a través del canal youtube y mientras eso se produce y aquí he anotado algunas 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 preguntas bueno el rol de la armada se habla mucho del rol de la armada en este rescate cómo se enfrenta a este rescate a nivel de la marina algo lo oposaron anteriormente y el legado también que hablamos sobre la esta capacidad que tenemos debíamos de desarrollar para tener y ser libres en la capacidad de rescate en la antáctica el motivo de la actualización de Chacleton creo que algo también lo abordamos correcto cierto y por qué también termina en la isla Elefante algunas otras preguntas por ejemplo tengo aquí relacionadas con las capacidades de la Endurance o las capacidades de la Yelcho si hacemos una comparación bueno son muy buena pregunta porque el Endurance fue un buque construido en Noruega especialmente para para campaña Antártica o sea en pocas palabras se decía que era el mejor buque construido en la época para esas condiciones para navegar en la Antártica la mejor madera bien equipado etcétera entiendo que tenía también ciertos puntos digamos de fuerza y puntos duros para tratar digamos los tempos correcto la madera más dura se puso en lo que sirve como el espolón en la prueba en los costados también para no romper pero para empujar el hielo en cambio como algo ya dije sobre la Yelcho la Yelcho era chiquitita sin doble fondo borda baja sin radio sin electricidad sin refrigerador o sea realmente era una locura como lo dijeron la gente de la época mandarla en esta emisión y aquí también hay un elemento que como decíamos claro ahí está el valor digamos y la capacidad del peloto pardo por cuanto entiendo que este rescate se produce en creo que en una hora correcto desde que la Yelcho divisa el campamento y queda listo para desembarcar la gente y volver con todos los náufragos es menos de una hora 12.30 y a las 13.25 como a esta hora más o menos así ni que lo hubiéramos calculado claro desde el momento en que divisan y se bajan desembarcas entre otros chacretón y vuelven con todos los náufragos a bordo fue aproximadamente 55 minutos una hora o sea tiempo récord muy importante y asociándolo con lo que decía el comandante Galga hace un rato atrás que las condiciones meteorológicas ahí en la Antártica cambian rapidísimamente y eso lo sabía lo sabía muy bien el piloto pardo por lo tanto él fue el que dirigió la maniobra y lo hizo en tiempo récord porque sabía que en cualquier momento se podía cerrar nuevamente la banquiza y eso significaba que el ayer hecho pequeñita no iba a poder salir rápidamente como efectivamente lo hizo perfecto y no sé Claudio si es que tenemos algunas preguntas que pudiera a lo mejor el profesor Fernández abordar de las que tenemos ahí en este momento de la gran cantidad de preguntas que está ahí en el canal si se escucha bien bueno aprovecho de algunos saludos que nos han llegado perfecto desde Tenerife España nos mandaron saludos afectuosos a todos los participantes desde el Centro de Estudios Oceánicos de la Universidad del Paraíso muy interesante didáctico Carmen Martínez gran saludo al profe Marcos de Diego Suárez y bueno feliz aniversario al personal litoral que manda aquí Javier Villa y una pregunta que dice ¿dónde se ubica la oficina de rescate? esa es la seguramente pregunta para ah entonces esto es una pregunta para Cristian Galvez están preguntando en realidad ¿dónde está ubicada el MRCC Chile? para que tú le puedas explicar ahí no sé el nombre de la señorita Carmen Martínez bueno Carmen muchas gracias por tu pregunta existe un centro nacional el centro coordinador nacional que es donde nos encontramos ahora ubicado en la ciudad de Valparaíso pero además en todas las gobernaciones marítimas de Chile que son 16 incluyendo la gobernación marítima en el territorio antártico existen lo que se llaman centros coordinadores regionales de búsqueda y salvamento así que a su pregunta un centro nacional en Valparaíso y distribuidos de norte a sur en todo Chile hay centros de búsqueda para poder organizar y ejecutar la búsqueda y salvamento sí eso es importante y aprovechando esa misma pregunta claro porque a lo mejor aquellas personas que a lo mejor no están tan familiarizados con las actividades de búsqueda de rescate bueno ¿por qué Chile tiene que acometer este tipo de rescate cuando se producen en esta zona tiene que acometer una operación de rescate? ¿cuál es la organización internacional? las organizaciones relacionadas con lo que es la búsqueda y salvamento como se dijo en un principio corresponden a una obligación del Estado de Chile es una obligación estipulada en convenios internacionales donde el Estado ha firmado es signatario de estos acuerdos internacionales principalmente contenidos en la convención internacional de búsqueda y salvamento y en nuestra y en nuestra publicación en nuestra legislación que corresponde al convenio internacional para la vida para la seguridad de la vida humana en el mar o SOLAS como siguen sus siglas de SOLAS entonces esta obligación del Estado en su área de responsabilidad asumida de manera voluntaria se transforma en una obligación una vez que el Estado firma de estos convenios como signatario y como parte de estos convenios perfecto y antes que se me olvide y se me quede en el tintero felicitar también a la marinero González que es quien lleva ahí todo el panorama táctico hablemos y en realidad marinero y sin embargo con una tremenda responsabilidad nacional así que vaya a dar a ella también el día de aniversario mi saludo y reconocimiento por la tremenda labor que hace no sé si Claudio tenemos bueno vamos a seguir entonces Marco tú me querías decir asociado a lo que recién dijo el comandante Galve de este rol que asume la armada lo tenemos que relacionar directamente con esto que hizo el piloto Pardo en 1916 perfecto esto es algo como lo dijo una querida profesora la profesora Consuelo León que dice esta es la primera actividad legal de un estado en el territorio antártico o sea la armada cumple un rol fundamental allá en 1916 que lo prolongamos hasta el día de hoy ha cambiado la parte tecnológica pero el legado de Pardo en cuanto a lo que hacen por ejemplo tanto el comandante como el sargento en la bahía Fildes es la misma estar ahí atento a cuidar de que no pase nada más allá de lo normal cuidar la vida humana en el mar y en la Antártica chilena eso más o menos para proyectar el legado que nos dejó Pardo desde que dice que él como marino y como chileno tiene esa obligación una visión de marino y también de este hombre que cuida a sus congéneres perfecto aquí también tengo otras preguntas que me llegan aquí por interno aquí lo que están siguiéndonos mire aquí hay una pregunta referido al área del MRCC Chile basado en las cinco zonas o las cinco grandes zonas porque entiendo que hay otras cuatro zonas que son más grandes que las nosotros tenemos desde el punto de vista de la búsqueda de salvataje no sé Cristiana ahí así es Chile tiene la quinta área más grande del mundo en responsabilidad de búsqueda y salvamento son poco más de 26 millones de kilómetros cuadrados las regiones más grandes que Chile son solamente cuatro que corresponden a Australia a Nueva Zelanda a Sudáfrica y a Estados Unidos Chile como ya dije es la quinta más grande y ello implica una gran gran tremenda responsabilidad cumplida por el Estado a través de las armadas perfecto nos vamos a trasladar dado que tenemos un buen enlace con la Antártica así que vamos a tratar inmediatamente ahí con Daniel y José vamos a ir a algo un poco más doméstico y preguntarle por ejemplo respecto de su diario qué hacer pero ya desde el punto de vista más doméstico cómo es vivir en la Antártica en qué se enfrentan sobre todo en época de invierno entonces no sé si ahí podrá ser Daniel o José que nos expliquen un poco de esto cómo se realiza el abastecimiento cómo está la coordinación con el resto de las otras bases que se encuentran ahí en las inmediaciones tenemos un pequeño retraso espero que lo puedan entender por la comunicación cuanto a la pregunta increíblemente encontrándonos en un continente que tiene mucha agua se encuentra en un estado sólido y siendo esta condición la que realiza de alguna forma el diario vivir un poco más lento cuando nosotros estamos en el periodo de verano contamos con la disponibilidad de agua dulce para realizar nuestras actividades cotidianas sin mayores inconvenientes pero cuando ya entramos en la fase de bajas temperaturas que generalmente se materializan en el mes de abril hacia adelante no tenemos la misma suerte el agua vuelve a su condición sólida aquí principalmente en las bases asentadas en la Antártica recurren a lagunas para poder extraerla con un sistema muy simple y básico a través de bombas y líneas de agua para no interferir el entorno y la fauna y la biota que existen en el continente y se almacena se almacena en distintos lugares se restringe su uso no está disponible en ciertas partes siempre aquí hay una restricción por ejemplo hasta para lavar la ropa uno tiene que tener unos horarios donde cuida este vital elemento de vida para que no afecte durante todo el periodo del año a través de deficiencias de algo tan vital como el agua dulce fuera de eso nuestra vida acá en la Antártica se ve también un poco más lenta al tener las precipitaciones de nieve nuestros desplazamientos permiten que en el verano se puedan hacer actividades de trabajo y de mejoras significativas en infraestructura pero en invierno es totalmente distinto nos hace que funcionemos más lento se suma el viento las condiciones meteorológicas adversas que cambian de un momento a otro y sumado a lo anterior desde luego las bajas temperaturas perfecto ahora también nosotros vemos que estamos en todo el globo está siendo afectado por lo que es el cambio climático y evidentemente que este cambio climático se está a lo mejor produciendo mayores temperaturas en el área no solamente en lo que es el Ártico sino también en lo Antártico y a lo mejor quizás también pudiéramos estar mirando que aumente la probabilidad de que se te ocurra un accidente por mayor cantidad de hielo flotante a lo mejor en sectores que quizás antes eran impensados entonces yo creo que a lo mejor no sé la pregunta es cómo ustedes ven cómo han estado mirando algunos cambios en el área del cambio climático ahí en la zona sí efectivamente el cambio climático específicamente en la isla en donde nos encontramos es bastante notorio es bastante notorio en la Antártica hasta hace unos años atrás no había precipitaciones de agua o lluvia durante el periodo actival este año hemos tenido una cantidad de lluvia en el periodo actival bastante considerable el otro tema es el congelamiento de la bahía la bahía Fildes antiguamente tenía un un periodo de congelamiento que partía en el mes de mayo en este año específicamente estamos en agosto y la bahía está parcialmente congelada con un hielo bastante joven no tiene un espesor muy 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 ancho y se demuestra que el cambio climático efectivamente está afectando a toda la zona y en efecto a todo el planeta la otra punto es la fauna la fauna local se está viendo afectada en el sentido de que ya no se ven en estas fechas los pingüinos que habitualmente están en esta zona no se han visto hemos tenido poca población de pingüinos en este año al igual que las focas las focas eran habituales que se encontraran en el borde costero o entre medio de las instalaciones de las bases donde era muy habitual en la actualidad no hemos tenido esas visitas que esperábamos con ansia este año lamentablemente no ha sido posible todo eso son efectos del cambio climático ahora es interesante esto lo que ustedes me explican o lo que me indican respecto del cambio climático porque evidentemente que también eso nos hace tener una perspectiva también distinta respecto de la probabilidad que ocurra un accidente producto de las diferencias de temperatura y quizás también la presencia de hielo hace entonces que inclusive quizás el mismo movimiento de cetáceo hace que tengamos una perspectiva distinta para ver ese eventual siniestro de alguna embarcación de algún buque o también puede haber por ejemplo un accidente medioambiental de los buques yo no sé cómo enfrentan por ejemplo usted un accidente del tipo medioambiental ahí en el sector bueno nosotros en las capitanías de puertos principalmente en Filde contamos con elementos para reaccionar ante un accidente marítimo principalmente en el tema de hidrocarburos la contención cuidamos mucho lo que es la flora y fauna y donde están operando los buques se dan muchas recomendaciones al respecto para quienes también bajan la tierra pero en el caso de un siniestro estamos hablando que vamos a tener una consecuencia mayor nuestras reparticiones al tener elementos de contención junto con el apoyo de goles y personal que está entrenado bien y preparado acá en la Antártica ante una contingencia marítima medioambiental puede tomar acciones rápidas para poder minimizar estos impactos ahora lo importante acá es que nosotros no estamos solos en la Antártica se realiza un apoyo mutuo con las distintas bases cuando tenemos un siniestro de este tipo en la parte medioambiental marítimo se efectúan coordinaciones para contar con los medios disponibles yo a lo mejor aquí en Filde puedo contar con botes pero no son lo suficientes para poder apoyar el movimiento de barretas de contención por ejemplo y cuento con el apoyo de la base rusa coreana china dependiendo de donde sea el lugar ahora cuando son lugares más de un buque más grande y la institución junto con el gobierno de Argentina mantiene la presencia durante todo el periodo estival con un buque y personal capacitado junto con elementos de contención y apoyo al combate de la contaminación y poder dirigirse al lugar del siniestro perfecto interesante esa capacidad de coordinación de ustedes para invocar a otras instituciones a otras organizaciones para ir entonces en ayuda y apoyo ante una eventualidad de un accidente medioambiental aquí me están haciendo muchas señas de que ya estamos un poquitín pasados del tiempo y por eso quiero vamos a darle la palabra muy breve tanto al profesor Macos Fernández a Cristian Galve a Daniel para que con pocas breves palabras cierto un corolario de el mensaje lo más importante que quieran destacar respecto de de lo que estamos conversando hoy día bueno resumiendo la verdad que lo realizado por el piloto pardo a bordo de la Yelcho junto a su tripulación todos voluntarios demuestran este este coraje esta esta idea de la armada de hacer presencia y cuidar a los seres humanos en el mar por lo tanto cuando yo escuchaba al comandante Galvez que hablaba sobre lo que ellos hacen en este momento y también al comandante y al sergento en la bahía Filde yo veo un hilo conductor esta presencia en la armada desde el año 1916 con muy escasos recursos con un buque totalmente improvisado por locación pero que la armada lo tomó como un reto que había que cumplir por lo tanto eso es lo que yo podría decir esta historia de más de 100 años de manera ininterrumpida de presencia y de salvaguarda de la vida humana en el mar por parte de la armada es decir muchas veces más que la capacidad tecnológica muchas veces también nos enfrentamos a esa actitud o esa motivación para hacer grandes cosas como dicen si hubiéramos tenido más tiempo y podrían leído parte de la carta del piloto pardo pero él decía solo no vuelvo o sea él se fijó la misión como consigna la consigna de traer a esos náufraos con vida de vuelta a Chile porque él lo dice como chileno y como marino y me recuerdo Arturo Prat pero bueno ese es otro tema perfecto Marco Cristian Galvez tus impresiones finales para ir cerrando aquí el programa como dicen muchas gracias bueno junto con agradecer esta gentil invitación para esta importante actividad organizada por nuestro museo solamente complementar un poco las palabras del profesor en términos de que esta actividad efectuada por el Estado de Chile a través de su armada constituye una actividad humanitaria extremadamente relevante en la cual la presencia nuestra en el continente de lado junto con la presencia como en su rol de la autoridad marítima nos permite proyectar las actividades que efectúa el Estado especialmente en estas actividades tan relevantes que ya fueron nombradas como es la preservación del medio ambiente acuático y también la salvaguarda de la vida humana en el mar la preocupación constante que efectuamos día a día todos los que formamos parte de esta institución para efectos de esta salvaguarda y especialmente referido en el tema que hoy nos convoca constituye una preocupación y que lo hacemos con mucho interés con mucha responsabilidad y también con algo que en la Armada siempre resulta que es con mucho cariño con respecto a las actividades que efectuamos así que agradezco nuevamente la invitación agradezco los saludos por este día aniversario de nuestra especialidad y de la organización de este mar y bueno y le deseo el mejor de los éxitos en este y los futuros conversatorios tan relevantes que tenemos a través de nuestro museo muchas gracias Cristian y nos vamos entonces a la Antártica chilena Daniel José tus impresiones generalmente agradecerle de luego la invitación hasta el conversatorio hay mucho que hablar de la Antártica un territorio que aún hay que descubrir y conocer es apasionante estar acá no tengan duda que los marinos que nos encontramos acá todos voluntarios estamos ejerciendo una labor para las futuras generaciones y para el mismo Estado en beneficio del país la hazaña del piloto pardo nos deja un tremendo legado nosotros estamos cumpliendo con lo que él ejecutó para los que han tenido la posibilidad de conocer la Isla Elefante la verdad es que es sorprendente donde ellos se mantuvieron es un lugar que es muy inhóspito que cuenta con alturas significativas acantilados especiales y unas playas muy estrechas y aquí en Fildes contamos con un gusto de piloto pardo y cada vez que viene una nave que conoce la historia baja a Fildes se toma fotografía y nos pide información respecto a piloto pardo a nosotros nos enorgullece de que esta hazaña a nivel internacional es reconocida y la historia se mantiene con el tiempo somos nosotros los principales protagonistas de poder mantenerla a través del tiempo y que estas tradiciones este esfuerzo esta dedicación como la maturación que hizo junto a este piloto pardo de manera voluntaria de trasladar su lugar tan inófito en un periodo que es el invierno con baja temperatura se pueda mantener a través de nuestras estaciones y caminanías de puertos junto con una motivación que engrandece acá Marino en este continente fantástico agradecemos que nos hayas podido considerar y la tecnología nos favoreció de poder enlazar con usted muchas gracias muchas gracias Daniel y José por el tremendo trabajo que hace mi presencia nacional en la Antártica bueno quiero agradecerle a todas las personas que hoy nos siguieron que estuvieron con nosotros en este conversatorio en esta muy interesante conversación a nuestros panelistas por su aporte y porque hoy día ellos estaban celebrando están celebrando su día de aniversario de la Directa Mar y Especialidad del Litoral y sin embargo están con nosotros ¿cierto? compartiendo sus experiencias sus impresiones y su diario que hacer seguramente quedaron muchas preguntas en el tintero bueno eso nos va a dar cabida para seguir haciendo estas conversaciones en estos temas que son tan importantes para el Chile de hoy les recuerdo que vamos a tener alojada esta grabación esta conversación en el canal de YouTube de la Armada de Chile y también posteriormente en el canal del Museo Marítimo Nacional nuevamente les quiero agradecer y entonces será hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias de la Armada de Chile Gracias por ver el video.